Nosotros vivíamos en un cuartito de adobe, carecíamos de todo. Vivíamos en un solo cuarto, mi esposo, mis hijos y yo. Pues mi casita antes era de adobe, goteábamos, pasábamos lluvias. Mis hijos ya cada quien en su habitación. Dos recámaras, la cocina, trae baño. Y pues muchas gracias por habernos dado este apoyo. No tengo palabras para agradecerles. Pues muy feliz, todo muy bien. Nos cambió la vida. Gracias CDI.